Estilócratas sean ustedes bienvenidos a este su canal, igualmente todos los amigos y conocidos que nos hacen favor de visitarnos. Aun cuando no sea otoño, es decir la temporada de las botas, no significa que no puedas usarlas y verte más sexy porque además de que hacer dos pulgadas con ellas puestas, las mujeres te encontrarán atractivo. Pero si las llevas mal, tirarás a la basura toda esa sensualidad y potencial porque tú no has aprendido cómo usar correctamente las botas. Ahora en Estilocracia consideramos las botas como uno de nuestros calzados favoritos y en muchas ocasiones te hemos hablado de cómo usarlas y hoy no será una excepción. En este video queremos mostrarles a ustedes cómo usar correctamente las botas porque todos los días vemos a un montón de chicos usando incorrectamente este increíble calzado. Y estas son las 5 formas incorrectas de usar una bota. Pantalón metido en las botas Tus jeans metidos en las botas es probablemente el error más grande que puedes hacer ya que arruinas la estética del atuendo. Si tus botas son altas, debes cubrirlas con el largo de tu pantalón en la parte superior de la bota. Esto crea elegancia y una ininterrumpida silueta. Es estéticamente agradable, pero no te preocupes, casi todos nosotros lo hemos hecho mal en el pasado y aprendimos a dejar de hacerlo para hacerlo bien. Botas y jeans con corte de bota Solo el nombre es un indicador sobre cómo no debes llevar botas de cualquier tipo. Además, desconocemos quién fue el que decidió o pensó que era una buena idea dar forma a sus jeans para permitir espacio a las botas. Sinceramente, los jeans ajustados en realidad lucen mejor con botas y cuando obtienes el corte slim se convierte en la mejor. Con piernas proporcionadas que la hacen más grande, te da altura, ventaja y en general te hace ver más atractivo. No usar la bota adecuada para la ocasión correcta Estilócrata entiende que las botas son como los tenis y zapatos de vestir que deberías usar en cada ocasión en particular. En tu vida, o de hecho, para cada temporada en tu vida, por ejemplo, si tienes un par de botas chuca, tienes que entender que estos no son botas para todo clima y también que son botas que se ven mejor en situaciones formales en oposición a las botas de combate, que son perfectas para los días más fríos porque te protege de la baja temperatura y también suele tener mejor agarre y tracción para cuando caminas. Es mucho más resistente en situaciones casuales. Usar botas sueltas Es probablemente la forma más disfuncional y desestructurada e inconveniente de usar este tipo de zapato. El propósito de las botas es agregar soporte al tobillo y protección libre del clima. Las botas desatadas no solo pueden ser un peligro, ya que acabas de eliminar todo tipo de soporte de tobillo, sino también que caminas con más retraso porque tus botas están muy flojas y se caen cada vez que das un paso. Además, lucen mal y te dan una apariencia de ociosidad. Mejor amarratelas. Demasiado exceso de agujetas Cuando se trata especialmente de botas de combate o senderismo, estas tienen más cordones para envolver todo el calzado hasta el tobillo y para asegurarte de no tener muchos cordones colgando y hacer que las botas se vean hilarantes. Tienes una opción que debes hacer. Aprende a amarrar los cordones de estas botas para envolver el exceso de cordones alrededor del tobillo y así asegurar que pises de manera segura y eliminar el exceso de cordones. Eso es todo del tema de este día, amigos estilócratas. Esperamos que lo disfruten, que les sirva de algo, que lo tomen en cuenta sobre todo si les gusta usar botas y esperamos también que este video de alguna manera les ayude. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y qué otros modos usamos erróneamente nosotros las botas. Ustedes también pueden saberlo y si nos lo dicen, nos harán un gran favor. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima, amigos estilócratas. Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen loca.